Música Escuchar estas bandas locales y al impactarse y emocionarse tanto y salir a hacerse fotos con los músicos de los grupos locales creo que ese es el medidor más exacto del éxito que ha tenido este proyecto absolutamente agotados pero así mismo totalmente felices y contentos de haber llegado a buen fin y a buen, con un resultado muy positivo en esta edición 2018 de Rock Sinfónica Lo que presentamos hoy no fueron bandas, fueron instituciones del rock ecuatoriano y eso el público, obviamente se nota en el público en la reacción de los fanáticos de cada una de estas bandas Súper contento, súper feliz y bueno, contento de contribuir al desarrollo del rock en el país Nos deja con un proyecto que quedó con la vara muy, muy alto es una responsabilidad muy grande para nosotros y a la vez una exigencia enorme para el próximo año, no mantener este nivel sino tratar de subirlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Gracias por tomarse el tiempo de escucharnos! ¡Gracias! ¡Gracias por tomarse el tiempo de escucharnos! ¡Gracias gente! ¡Gracias! 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 ¡Hermoso! Porque conllevar nuestra música que es el metal tan directo a la gente y conllevarle con otros aspectos de la música como son otros instrumentos no tradicionales del metal Resulta una experiencia maravillosa al oído Entonces es hermoso escuchar nuestras propias canciones con arreglos sinfónicos Heridas de amor Bien, una responsabilidad muy grande Yo creo que para todos los copas de la banda Hemos tenido que trabajar bastante en los tempos El Tomás ha trabajado durazo en eso Igual el tema de las guitarras, la afinación de las voces, del bajo Es un trabajo que requiere que se haga en equipo Esta noche se hace presente en este escenario La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador Bajo la batuta del maestro Luis Alberto Castro Acompañando a bandas de alta trayectoria de la escena de robo ecuatoriano Acompañando a bandas de alta trayectoria de la escena de robo ecuatoriano Acompañando a bandas de alta trayectoria de la banda Acompañando a bandas de alta trayectoria de la banda Acompañando a bandas de alta trayectoria de la banda Acompañando a bandas de alta trayectoria de la banda Acompañando a bandas de alta trayectoria de la banda Acompañando a bandas de alta trayectoria de la banda Acompañando a bandas de alta trayectoria de la banda Acompañando a bandas de alta trayectoria de la banda Acompañando a bandas de alta trayectoria de la banda Acompañando a bandas de alta trayectoria de la banda ¡Gracias! Muchas gracias sampai siempre lo llevo en el alma, gracias ¡En la oscuridad crece mi raíz! ¡En la oscuridad! ¡Desde mi raíz! ¡Dentro de mi ser, te recordaré! ¡Eres mi raíz! ¡Mi raíz! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Muchas gracias! Queremos agradecer por esta invitación a la Orquesta Sinfónica y a la Administración Sumario López Alfaro. ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos los músicos! ¡Gracias al director! ¡Hemos disfrutado mucho esta experiencia! ¡Gracias! ¡Gracias!